Eurofarmapoticas y perfumerías acaba de ser intervenida por las autoridades de nuestra localidad y se está procediendo al cierre respectivo. Vamos a ver qué falta se han cometido y vamos a conversar con la fiscal. Doctora, está procediendo aparentemente el cierre respectivo. ¿Se va a cerrar? Lo van a cerrar, no lo van a querer cerrar. La municipalidad está cerrada, ¿qué es el agroespecto? Doctora, eso hazlo a tu externo porque no te he explicado. Claro, va a ser varias veces y la municipalidad está enfocada, más en otras cosas. Yo creo que también se entiende a una parte de la municipalidad. Sí, para eso hay que dejar un documento. Pero... Ni eso te va a decir lo que es usted. Está caro. Es una empresa y toda la cisterna médica. 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 ¿Es justo que le cierren? Bueno, han debido de darnos un debido tiempo debido a esta pandemia. O sea, hemos estado haciendo todo en trámite. Y es una botica reciente que se ha aperturado en marzo, justo cuando nos agarra la pandemia, ¿no? Entonces, este... Bueno, es parte también de su trabajo, entendemos. Pero han debido de darnos, ¿no? Un debido tiempo. ¿Qué es lo que le han observado? Es más que nada para la apertura de la municipalidad. O sea, no hay la ciencia de funcionamiento. De la municipalidad está en trámite. No es que no exista. ¿Y no tiene usted el documento de trámite? Está en trámite. Ahorita tenemos que ir al... No, no, no. ¿Pero usted no tiene el documento en trámite que les podamos haber mostrado? Sí, pero es un trámite general que tiene toda la empresa. Ellos quieren algo específico. O sea, a usted no le están cerrando por especular precios. ¿A usted le están cerrando por qué? Los precios nosotros los mantenemos normal. Lo más normal posible, claro, que el mercado está subiendo todo, pero nuestros precios se mantienen. O sea, al consumidor puede... Entonces, a poner en regla urgentemente. Claro. Está bien lo que están haciendo. Me parece bien, pero el detalle es que no nos dan ese tiempo la municipalidad. La resolución de la diremil tenemos. Tenemos la resolución. O sea, lo único que falta es la licencia municipal nada más. La licencia municipalidad que está en trámite. Es un trámite general. Lo que ellos nos piden es algo específico. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá van a cerrar porque no tiene la licencia de funcionamiento la empresa Europharma. No es por especular ni incrementar el precio de los medicamentos. En estos momentos se está procediendo al cierre de esta botica, pero dejando en claro que no es porque simplemente estén subiendo los precios o no tengan medicamentos generales, ¿no? Si no se debe a que no cuenta con la licencia de funcionamiento. A ver, vamos a ver cuánto tiempo le van a cerrar. La clausura temporal. En esta respuesta.